Acá tenemos los sabores. Jamaica granada, tamarino chile, mango maracuyá, limón menta y naranja maradina. ¿Tienen azúcar? Sí, tienen azúcar. ¿Todos tienen azúcar? Todos tienen azúcar. Sí, ese es el problema, Manu. La verdad es que yo no voy a probar. Van a perder un buen sabor. Usamos miel de agave orgánica y stevia orgánica para endulzar. A ver, pero ¿tiene azúcar o stevia? Los dos. O sea, tiene el azúcar de la fruta, de los jugos, y tiene azúcar de la miel de agave. Y tiene azúcar carcinada. No tiene azúcar. O sea, tiene fructosa. Es que hubieran empezado por ahí, nos dijeron azúcar, sí. Ahora sí, dame uno. Por eso hay que escuchar. Pero ¿tiene azúcar? Sí, ya me voy. Es que nos dijeron que sí tenía. Cristian y Roman, ya no les den.